Estudiantes, gimnasia y egrima de Jujuy. La sacó contra un costado, será córner, tiro de esquina para gimnasia. Planteado de contragolpe el partido para gimnasia, se repliega y sale rápidamente por las bandas. Aquí llega Clarito Nelson Benítez, no tiene marca, le ganó fácilmente la espalda a Diego Galván. El error de Ortiz, el error del central, rápido al vil para neutralizar el intento de Silva. Pasamos en limpio, había una bandera que la policía hizo sacar, los plateístas y la popular de Estudiantes se enojó. La intención de Irunati es seguir con el juego, es seguir con el partido. Más allá de esto que estamos viendo. Ramón, lo pudo Ramasco. Se equivocó y la perdió Cardoso y se viene Balborín, Balborín que le va a pegar, Balborín, Balborín, ¡Gol! 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 De gimnasio de Jujuy, llegó el tucumano, llegó Balborín, ¡22 minutos! Gana el equipo de Gómez, 1 a 0 sobre Estudiantes. Hay mucho mérito por parte de Balborín para recuperar esa pelota. Y la primera línea de marca de Estudiantes ya queda desarticulada porque él juega a la espalda de los mediocampistas centrales. No le salieron ni Ortiz ni Basanta y Balborín casi que no tuvo otro remedio que darle al arco para marcar en libertad el primer tanto del partido. La tiene Pieters, viene Fabio, sacó el centro para Silva, para Silva, la aguanta, le pega Silva, arriba. Parecía que la bajaba con la mano, será salida para Estudiantes. El que sale Fabio Pieters. Domina Fabio, quiere escapar entre dos y lo hizo bien. Si toca para Quintero, puede ser, la tiene Quintero, se está por el área, viene Marcelo, saca el centro, Silva, no puede Balborín, ¡sí! ¡No! ¡Lo perdió Balborín! Llegó en libertad, llegó el goleador, ¡se salvó a Estudiantes! Señoras y señores, final de la primera parte en el Centenario, está ganando Gimnasia de Jujuy, 1 a 0 sobre Estudiantes. ¡Gol! 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 Silba, la trae Silba, toca para Quintero, se espera Pieters. La quiere el ramasco, pelota para Quintero, viene Marcelo, línea final, sacar al centro con Balborín, Quintero le pega a Silva, no puede, pelota para Benítez, ¡Gol! 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 De Gimnasia de Jujuy, del Lobo Benítez, 4 minutos, estamos en el complemento del Centenario, arriba el equipo de Gómez, 2 por 0, sobre Estudiantes. ¡Gol! 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 Ya tocó para Maxi, ya tocó para Salas, tiene el remate, Salas, se engancha y le pega a Salas, la picó por el área, viene el centro para Silva, ¡Gol! 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 De Gimnasia de Jujuy, Pochola Silva, 16 minutos, sorpresa en el Centenario, gana el Lobo Jugenio, 3 a 0, gol de Silva. Es muy superior Gimnasia, justifica este resultado con su andar dentro del terreno de juego. Y más allá de que Estudiantes está perdido en el partido, no hay rebeldía por parte de sus futbolistas para intentar revertir una situación que viene más que difícil, más que complicada. Ramón, arriba Ortiz, el partido 3 a 0, desconcierto en el fondo de Estudiantes, pelota para Quintero, tiene el cuarto Quintero, el arquero Albin quedó picando para Balborín. Balborín, que va a tocar atrás, se viene Balborín, no lo puede creer Burruchaga, ataca Gimnasia, gana 3 a 0, quiere más. Se florea Gimnasia, que bárbara. Pieter, la pide Benítez, la pelota para Balborín, para Balborín, el tucumano y el cuarto Balborín, 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 ¡Gol! 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 Lazo de Gimnasia de Jujuy, estuvo tremendo Balborín, ya hizo dos, es el cuarto del Lodo Jugenio. Se quiere morir Burruchaga, gana Gimnasia 4 a 0. Burruchaga se quiere morir y la gente de Gimnasia se ilusiona, ¿cómo no ilusionarse con este equipo que tuvo una tarde brillante? ¿Acaso el punto más importante fue el de Balborín, su goleador esta tarde, y uno de los goleadores en el campeonato junto a Adamonte y Héctor Silva? Pero lo bien que resuelve el partido, el conjunto jujeño, es llamativo, con una autoridad propia de un equipo con mucho trabajo como el de Mario Gómez. Señoras y señores, final del juego en el centenario, goleada del Lodo Jugenio, 4 a 0 sobre Estudiantes, la figura Balborín. Bueno, el arbitraje de Lunati, sorprende el andar del Lodo Jugenio. Habéis llegado a los 26, o sea, ahora el primer objetivo es bueno y ahora veremos igual poder llegar a los 28, 29 para salvarnos de la promoción directa. Hay días que vos estás mal con la pelota, que las cosas no te salen, pero por lo menos dejás algo dentro de la cancha, las ganas, hoy no tuvimos ni ganas tampoco, eso es lo preocupante. Tenemos que analizarlo esto, en el cual ahora no vale la pena mucho hablar, sino admitir que fuimos un desastre, que nos superaron y bueno, mañana tendremos tiempo de charlar y recargar todo y pensar en el partido del juego.